Continuamos en Chile. Vamos a hacer una pausa acá de las informaciones internacionales porque vamos a volver de último minuto. Información en nuestro país. Marbeli Fernández nos las presenta. Sí, el día de hoy se realiza la entrega de titularidades a educadores y educadoras. El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ya hace acto de presencia en la Plaza Bicentenario del Palacio de Miraflores, donde en este momento está siendo recibido por más de 2.000 personas, trabajadoras y trabajadores del sector educativo. En este momento lo reciben de esta manera afectiva maestras y maestros que de distintos lugares del país han asistido para la entrega de sus titularidades. Esto como parte de la protección que brinda el Estado venezolano a los docentes para garantizar la estabilidad laboral y vivir bien del magistrado, magisterio venezolano. Allí pueden observar entonces al presidente saludando a los presentes que con mucha alegría y afecto le expresan sus saludos. Acompañado de la primera combatiente Cilia Flores, también el vicepresidente ejecutivo Taret El Aizami y el ministro del Poder Popular para la Educación Elías Jawa. Acompañado de la Repúblicaña y de San Juan. Vale recordar que en los últimos 18 años el sector educativo en Venezuela ha sido completamente reivindicado con la llegada de la revolución al país. Fueron parte de las iniciativas del presidente Hugo Rafael Chávez Frías, quien siempre se preocupó, no solo... ...de la pandemia venezolana. Es un derecho conquistado solo en revolución. Por esta tierra, vistiendo de amarillo, azul y rojo, nuestro cielo. Con ocho estrellas, es mi bandera. Por eso, por eso yo te canto. Venezuela, para sentir que solo somos tú y yo. Tan solo estoy aquí, con la luz de las estrellas, recordando mi patria y al bolivar de mi tierra. Por eso yo te canto. Venezuela, para sentir que solo somos tú y yo. Tan solo estoy aquí, con la luz de las estrellas, recordando mi patria y al bolivar de mi tierra. Bolivar, tú abriste en tu corazón la esperanza, la esperanza de luchar y defender siempre nuestra tierra. De tu ser, hiciste un escudo. De tu pecho, el hombre valiente que jamás naciera. El mismo que, en fin, luchó, luchó por defender a mi patria. A mi patria, belleza. Yo quiero ser, como el sol. Yo quiero ser, como el libertador. Yo quiero ser, como el libertador. De pensamientos tan brillantes como el sol Y se hace rígido como aquel gran señor Pero se fue, se fue sin más Solo se quedaron sus progresas Ser un héroe, soldado, luchador El mismo que acompañó en América Y hasta cinco países libertad Nos damos el ejemplo de un guerrero Fortaleza, dos canciones, gran tesor Juntos invitamos esta tierra Y así mismo forman la nación Venezuela Venezuela ¡Gracias! 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 ¡Venezuela! ¡Venezuela! ¡Se muero! ¡Se muero nunca! ¡Otro sobran detrás de mí! Y alzarán mis fósiles Igual que la bandera La bandera del amor La bandera de la paz La bandera de la libertad La libertad que nos obsequió Bolívar ¡Abajo, cadenas! ¡Que muera la opresión! ¡Arriba la paz! ¡Arriba la revolución! 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 Nosotros entonemos nuestra férdida canción, al Maestro a quien debemos, especial generación. En sus actos nos demuestra sin igual solicitud y nos guía por la senda de la ciencia y la virtud. Como el cor de nuestra infancia, con presión, cero y constancia, me has negado profesor. Cuán amable, cuán afable, en la escuela lo encontramos y en retorno le pagamos con amor. Jubilosos entonemos nuestra férdida canción, al Maestro a quien debemos, especial generación. En sus actos nos demuestra sin igual solicitud y nos guía por la senda de la ciencia y la virtud. Este es un acto especial porque hemos iniciado a través de la cultura, con la participación de la joven del Estado Huarico, luego el declamador y ahora la coral del Ipazmé. Por favor, pueden tomar asiento. Muchas gracias. Gracias. Vamos entonces a pasar ahora al objeto de este acto, como lo es, la entrega de cinco titularidades por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, a educadoras y educadores de los estados Amazonas, del Tamacuro, Distrito Capital, Táchira y Zulia. Vamos a iniciar con Rosa Elégnit Tenorio Sedeño, del Grupo Escolar Tercisa de Romero, del Estado Delta Amacuro. Bueno, primero quiero saludarlas y saludarlos, maestras y maestros de la patria. Y decirles que me siento muy feliz de estar entre ustedes y felicitar expresamente al retoño de sus esfuerzos, al resultado de sus esfuerzos, a esta muchacha estudiante de cuarto año y a este muchacho estudiante de tercer año, cantantes y declamadores que han surgido de las aulas, allí de la mano de ustedes, del amor de ustedes. Nos han impresionado con su canto, con su declamación. Es la juventud del futuro, mira. En ellos está la esperanza del hombre nuevo, de la mujer nueva. La juventud de oro, la generación de oro, como dijera nuestro comandante Hugo Chávez. Hemos venido a este acto para seguir avanzando en la construcción de un gremio, de un magisterio con derechos. Y un magisterio con dignidad. Porque un magisterio con derechos y dignidad es la base de una educación pública, gratuita, de calidad, para todos y para todas. Ese es el concepto constitucional y revolucionario. Y voy a proceder. Agarra bien aquí, no me vayas a sacar un diente. Pensé que te va a dar con que ese es un diente. Bueno, Rosa. Rosa Tenorio, del Tamacuro. ¿Eres maestra? Sí. Ya va, perdón. Así es mejor, ¿eh? ¿Eres maestra en el Tamacuro? Sí, señor. ¿Qué escuela? Tarcicia de Romero. Tarcicia de Romero. ¿Cuántos años tienes en el magisterio? Soy nuevo ingreso, tengo cuatro meses. Mira, cuatro meses y le salió su titularidad. Nahuara. Bueno, Rosa, eres la nueva generación de maestros. Te felicito. Aquí está tu título de maestra para tu estabilidad y tu desarrollo. Dedícale todo tu amor y toda tu inteligencia a la educación del futuro, que es la garantía de una patria verdadera. Te felicito. Gracias. Donizu Brigitte Morales Barrios, de la Escuela Técnica Industrial Eleazar López Contreras, del estado Táchira. 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 Donizu, ¿en qué escuela trabaja? En la Escuela Técnica Industrial Eleazar López Contreras. ¿Eso queda? En San Cristóbal. En San Cristóbal. Bueno, aprovecho para enviar un saludo cariñoso y solidario al pueblo de San Cristóbal y a todo el pueblo del Táchira. ¡Que viva el Táchira! Bueno, aquí me da gran alegría a través de ti poder entregar, como estamos entregando, más de 45 mil títulos que te dan la dignidad como maestra, con estabilidad, titularidad, para que te dediques por entero toda tu energía, todo tu amor y toda tu vida a educar a los niños de San Cristóbal y del Táchira. En nombre de todos los docentes del Táchira queremos dar el agradecimiento por el otorgamiento de la titularidad, tanto a usted, presidente, como al ministro del Poder Popular para Educación y los representantes de la zona educativa Táchira, que están haciendo una excelente labor. ¡Qué bueno! Muchas gracias. Muchas gracias. Gisela Rosa Parra Valencia, de la Escuela Cuatricentenaria del Estado Zulia. ¡Qué bueno! ¡Excelente! Bueno, Gisela, tú eres el Zulia. ¿Qué parte del Zulia? Francisco Genia Bustamante, Maracaibo. Maracaibo, Escuela Cuatricentenario. Vamos a mandarle un saludo a todas las maestras, maestros del Zulia y a los estudiantes, a los trabajadores, a las familias del Zulia. ¿Tú cuánto tiempo tienes en el magisterio como maestra? 15 años. 15 años. Y hoy Dios ha hecho justicia, porque yo me inicié en la Escuela Básica Estadal Maestrana Sánchez Colina, la escuela que fundó mi abuelo. Y fui rechazada por solamente pertenecer al Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, lo que se llama discriminación política, que es inconstitucional. Y hoy gracias a usted y a nuestro ministro Elia Jawa, hoy se está haciendo justicia. Muy bien. Excelente. Todos los maestros tienen derecho a la estabilidad. Todas las maestras. No puede haber discriminación de ningún índole, ni política, ni ideológica. La persecución del odio fascista contra el pueblo chavista tiene que ser condenada por todos los sectores de la vida nacional y por la ley. Aquel que sea perseguido por sus ideas y además sea objeto de medidas inconstitucionales, como fue Gisela hace 15 años, debe denunciarlo ante la Fiscalía General de la República y debemos buscar justicia. Basta de odio y de persecución del fascismo contra el pueblo. Gisela, me da mucha alegría entregarte tu título de maestra para que sigas forjando una nueva generación de marabinos y de zulianos. Este título va a ser honor a nuestro comandante eterno, Hugo Chávez Frías, que gracias a él, hoy soy licenciado de esta patria. Pero también se lo dedico a mi padre, que apenas tiene 7 días de fallecido. Y hoy quería verlo. ¡Estregan la mentira! Meli Anaís Berbesí Pacheco, del Centro de Educación Inicial Nacional, Ciudad Tiuna, Caracas, Distrito Capital. San Cristóbal. San Cristóbal. San Cristóbal es el periodo Berbesí. Meli, ¿cuánto tiempo tienes? Un año y tres meses. Ya dedicada. ¿Cómo te sientes como maestra? Contenta, contenta, y donde estoy en la institución, buenísimo. ¿Verdad? ¿Cómo es eso? Explícame. Bueno, mire, lo docente, personal integral, eso se trata en familia, eso es una familia lo que hay ahí. En Ciudad Tiuna. Sí, señor. En Ciudad Tiuna. Bueno, un saludo a toda la gente de Ciudad Tiuna, desde aquí. Toda la familia de Ciudad Tiuna. Una de las nuevas ciudades, construida por la gran misión Vivienda Venezuela. Bueno, Meli Berbesí, me da mucha felicidad entregarte a ti, así como a través de tu persona, a más de 45 mil maestras y maestros que están recibiendo en estos días su titularidad. Estamos llegando, un dato clave, al 93% de maestros y maestras ya con su titularidad. Aspiro, ministro, compañero y hermano, Elías Agua, a que lleguemos muy pronto al 100% del Magisterio venezolano con su estabilidad, sus derechos completos y su titularidad. Virginia Garrido de García, Liceo Bolivariano Pujanicha, del Estado Amazonas. Virginia, ¿de qué parte de la Amazonas eres? Del municipio Atabapo, pero estoy en el Estado Amazonas, que me acompaña mi gente allá, mis profesores que están allá. A las maestras y a los maestros de Amazonas, un saludo desde aquí. Y soy de pueblo, originario de pueblo Unhotoha, que anteriormente le llamaban Piaroa. Unhotoha. Que anteriormente le llamaban Piaroa. Dale un saludo, en tu lengua madre, a todos nuestros pueblos. ¿Quién? 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 Mi hija. Pero decir, vení a estar con usted aquí en este momento y espero que ella me vea. Yo sé que ella me está viendo desde allá, del Estado Amazonas. Por eso quería que le diera un saludo desde aquí. Vamos a dar un aplauso a la hija, de 15 años. 15 años. De Virginia. Bueno, Virginia, me da mucha alegría saludarte primero. Saludándote a ti, saludo al Amazonas entero, con todo su misterio, con toda su fuerza y todo su amor. Pronto estaremos por Amazonas, dando la batalla y logrando nuevas victorias junto al pueblo. Te entrego tu titularidad y que Dios te bendiga. Amén. ¡Aplausos! 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 Bien, y ese protagonista, como lo es el pueblo, como lo es nuestros camaradas. A continuación, palabras de la maestra titulada, Virginia Garrido, educadora del Liceo Bolivariano Pujanicha, ubicado en la comunidad de Las Pavas, municipio Atúres, del Estado Amazonas. ¡Aplausos! Yo creo que ahora sí la va a ver la hija, porque va a hablar desde aquí, desde el podio. Bienvenida. Saludo al Estado Amazonas, nuestra Presidente, y a los ministros presentes en este momento. Me siento gozosa y alegre de recibir esta titularidad, porque tenía solamente tengo siete meses esperando desde el año para ingresar al ministerio. Le doy gracias a Dios por este momento, porque son cuatro regalos que recibí, seguidamente, por este año 2017. Agradeciendo a esta revolución que ha partido desde allá de los pueblos que no lo tomaba en cuenta, ahora me paro aquí delante y represento a mi gente que está allá en el Estado Amazonas. Y también a mi hija, que pasado mañana cumplirá su 15 años. Agradecida, porque ella me dijo, me trae una foto con el Presidente para que pueda yo verlo también. y saludo por esa parte y a la zona educativa que están confiadas en mí, de que le traje su saludo desde allá a la profesora Lourdes, a la profesora Damelia, a la profesora Lucía que están allá. Y también agradecida por la oportunidad que me da en este momento de la Constitución que me ha dado ese valor y esa fuerza del artículo 9 que el idioma oficial es el castellano, pero puedo hablar en mi pueblo un otro que ahorita me voy a dirigir a mi pueblo. Gracias. Gracias. Fue lo siguiente de parte de usted que no pudo estar allá pero lo recibí gracias a Dios y por la vida suya pero que la fuerza y le dé y la acompañe todos los días hasta que termine su legado, su trabajo, pero que no visite allá los pueblos pero me está viendo a mí en representación de allá de mis pueblos. Me siento gozosa y alegre. El primer regalo fue el ingreso al Ministerio. Fue uno de los regalos que recibí. El segundo recibí esta titularidad y tercero recibí hace poco en el Estado Amazonas mi canaima lo esperaba desde años y gracias que puedo gracias por el aporte ahora sí puedo planificar a través de la canaima la tecnología que hay y estoy agradecida totalmente de parte de los pueblos nosotros agradecida de usted de verlo de ver a la a la primera dama Silvia también persona eso me da me da gozo y alegría de verlo eso es todo le doy muchas gracias allá mi gente yo yo Chicos mi Y bien, a continuación, el responsable del cumplimiento del legado de nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Maduro, amigo, el pueblo está contigo, Maduro, amigo, el pueblo está contigo. Bueno, buenas tardes nuevamente. Queridas maestras y queridos maestros, bienvenidos a esta Plaza Bicentenaria que la estamos reinaugurando con ustedes. Sentimos muy felices de compartir, como lo dice Virginia, un saludo a las maestras, a tus amigas, a Lourdes, ¿no? Dijiste, a Lucía, a tus maestras que quedaron allá. Un saludo también desde aquí a todas las maestras, a todos los maestros, profesores, profesoras, a todo el magisterio venezolano que hoy está de pie ejerciendo sus derechos y además llevando una educación pública gratuita, de calidad, donde debemos enfrentar todos los días los retos del desarrollo de una sociedad nueva, la educación, los pueblos caminan hacia su desarrollo al mismo ritmo que camina su educación. Una doctrina de Bolívar, una doctrina llevada y encarnada por nuestro comandante Hugo Chávez con mucha fuerza. Siempre yo lo hago, como hizo Virginia ahorita, siempre, cada vez que llevamos un derecho, que cumplimos nuestra misión y el legado que nos dejara el comandante, yo digo, gracias comandante Chávez por despertar el tiempo del siglo XXI a la Venezuela del futuro, a la Venezuela buena, a la Venezuela bonita, a la patria nueva. Hay que decirlo en la profundidad del alma. Decirlo todos los días. Están los llaneros, ¡que vive el llano! ¡Así es! ¡Apure! ¡Apure! Mañana se cumplen 200 años de la batalla de Mucurita. Vamos a estar celebrándolo por todo lo alto, la batalla de Mucurita. Miren. Lara, aquí está su madrina, mira, el Estado Lara. Bueno, este acto es muy importante, como yo le decía al compañero Elías Agua, ministro del Poder Popular para la Educación, camarada, y vicepresidente para el desarrollo de las visiones sociales, socialistas. Quiero saludar a los dirigentes, sindicales, delegados y conductores del movimiento de trabajadores de la educación, presentes, camaradas, Orlando y compañía. Saludar también a la presidenta y vicepresidente de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media. Y desde aquí a todos los estudiantes de los liceos. Bueno, algunos a esta hora están llegando a su casa, de clases, ¿verdad? Hoy es viernes, mañana sábado y domingo. Puede ser que alguno vaya a alguno que otro matinez, ¿verdad? Hoy viernes. Puede ser, ¿no? ¿Tú ibas para matinez, Silvia? Yo iba para matinez. Pero iba de dos a seis. No me pasaba de... A las siete estaba en mi casa como que sin nada. No había pasado nada, pues. ¿Ustedes iban para matinez? No pueden decir eso, ¿verdad? Matinez, ¿vale? Para uno compartir, ¿verdad? Mover el esqueleto. Reírse bastante, porque uno se ríe en los matinez. Lo que hace es reírse. La bailoterapia. Y la bailaterapia también. Igualmente, bueno, tantos muchachos que están a esta hora en clase, los viernes, ¿verdad? Debemos sentirnos orgullosos. Porque mientras en otros países la educación pública ha ido desapareciendo, ha sido mutilada, le han recortado los recursos, los maestros y maestras son despedidos, como que fueran quién sabe qué cosa. Son tratados sin ninguna dignidad. En Venezuela, a pesar del ataque económico que nos hizo Obama antes de irse, en el año 2015, 2016, se volvió loco contra nosotros Barack Obama, porque él no podía aceptar que él se iba y Maduro se quedaba. Y entonces atacó a Venezuela por todos lados y aquí está de pie, Venezuela. Aquí está de pie el magisterio. Y debemos sentirnos orgullosos de tener una educación pública, gratuita y de calidad para todo nuestro pueblo. Para nuestros niños, niñas, para la juventud. Es la verdad. Y como decía el gran caudillo de la banda oriental del Uruguay, con la verdad, ni ofendo, ni temo. Debemos sentirnos. Me da mucha alegría poder conversar con ustedes, maestras, porque frente a ustedes están todos los días la esperanza del futuro. Tremendo esfuerzo que hacen ustedes. Casi 400 mil maestros y maestras que están todos los días en su aula, luchando, batallando. Hay muchas cosas que faltan por hacer, pero el camino recorrido nunca se había transitado en Venezuela, nunca jamás. No podemos decir que en 100 años, no. Nunca jamás se había transitado el camino y se habían obtenido los días de la revolución bolivariana del comandante Chávez y de este humilde obrero que quedó aquí con el legado del Nicolás Maduro. Nunca, 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 jamás. Hubo esfuerzos importantes. Hubo esfuerzos importantes. En la historia de Venezuela, como saben ustedes, el fundador de la pedagogía transformadora y revolucionaria de nuestra América y cuidado si no del mundo, nació aquí en Caracas Simón Rodríguez, el gran Robinson. que dejó una doctrina que dejó una visión clara, transformadora, un método que nosotros tenemos que llevar, estudiar. son ideas mucho más allá del tiempo histórico que le tocó vivir. Sin lugar a dudas, Simón Rodríguez fue el gran incomprendido de su tiempo, lo llamaban el loco. Y todavía en este tiempo nos falta hacer mucho más, camarada Elías, hermanos, porque el pensamiento, la visión pedagógica, humanista, transformadora, independentista de Simón Rodríguez sea la visión que prive en las aulas de clase de la educación pública venezolana a través de la pedagogía revolucionaria, transformadora, de los maestros, de las maestras, de los estudiantes, la pedagogía participativa, transformadora, del aprender haciendo y el de hacer para aprender. No lo convirtamos en una moda para ponerlo en un afiche. No lo dejemos allí que Simón Rodríguez no se quede en los afiches o en los libros de texto. Simón Rodríguez tiene que convertirse en un espíritu vivo, encarnado en la acción pedagógica diaria de ustedes. Hay que buscar nuevos caminos pedagógicos para que el niño o la niña o el joven se enganche con la sed de conocimiento, con la sed de transformar su realidad, con las ideas de justicia, de igualdad, de solidaridad, con la idea de patria, de república. Hay que hacer un gran esfuerzo, un gran esfuerzo transformador, una gran revolución espiritual y cultural en el seno del magisterio venezolano, en cada aula de clase, en cada escuela, en cada liceo, hay que hacer una revolución de carácter cultural, la revolución del amor y solo Simón Rodríguez con sus ideas puede guiar esa revolución. Es la tarea más grande que tenemos porque estamos enfrentados a un monstruo de mil cabezas. Si algún día, muchachos, muchachos, si algún día se los dice este muchacho que está aquí, porque cuando yo me paro aquí y esa muchacha que está ahí llamada Silvia, Silvia estudió en el Fermín Toro aquí mismo al lado, fue, es Fermín Toro, y este muchacho que está aquí el día rebelde y alborotador cuando liceísta y luego como dirigente universitario, ¿verdad Elía? Revolucionario también. Estos muchachos que ustedes ven aquí que hoy conducimos la patria, nos enfrentamos a circunstancias que muchos de aquí presentes conocen, pero nunca a la maquinaria tan poderosa de influencia ideológica y de antivalores a que está enfrentado la niñez de hoy y la juventud. Y estas palabras que digo se las digo a ustedes muchachos en primer lugar para que desde su alegría, desde su creatividad, en compañía profunda con sus maestros y maestras, en una relación de confianza mutua, construyamos respuestas desde el aula de clases, desde la escuela, desde el liceo, desde la cancha, desde el salón de usos múltiples, desde el teatro, respuesta a la avalancha de antivalores, de la cultura de la muerte, que a veces como decía el chavo de El Ocho, sin querer queriendo les llega por distintas vías y los enseñan a admirar a los narcotraficantes y al final las narconovelas enseñan que los líderes de los narcotraficantes son los líderes que hay que seguir. ¿O no? ¿O les enseñan a admirar un pistolón puesto aquí y el que no tiene el pistolón no vale nada? ¿Y les enseñan a perder el sentido del respeto a la vida propia y ajena y que la vida no vale nada? Y mil cosas más, quizás yo ponga el ejemplo de lo más dramático, lo más doloroso, que es la muerte, ¿verdad? ¿O cuando se nos pierde un muchacho porque cae en manos de la droga? ¿O cuando se nos pierde un muchacho y se incorpora una banda criminal? ¿O no duele? Y las escuelas a veces perdemos la batalla en la mente de los muchachos porque nos las ganan con esta avalancha inmensa de antivalores con que hoy nos bombardean por todas las vías. Y yo le decía al compañero Elías Agua, quien preside una comisión junto al ministro de Cultura y otros compañeros, que convoquemos a los mejores expertos, que hagamos una consulta, Elías. Fíjense las consultas que hay que hacer, consultas con pertinencia y utilidad práctica para la sociedad. A veces nos lanzamos consultas porque hay un manual de algún experto que llega y dice vamos a hacer esta consulta y se hacen consultas de temas que al final no terminan influyendo realmente en los valores y en la vida de la sociedad, del hogar, de la comunidad, de la calle. ¿O no? Yo propongo que esta comisión de expertos que está estudiando un conjunto de acciones en el marco de la sociedad y en el marco del sistema educativo para contrarrestar la avalancha de antivalores que están lanzando sobre la niñez y la juventud venezolana y cuando digo Venezuela digo América y cuando digo América digo humanidad. Haga una consulta viva a través de la comunidad educativa, los maestros, maestras, a través del movimiento bolivariano de familia, a través del movimiento estudiantil de la OVE, a través de los trabajadores, trabajadoras, obreros, obreros. Hagamos una consulta intensa, profunda de las amenazas a que estamos sometidos y cuál debe ser la respuesta desde la escuela, desde el aula, desde la familia y desde la juventud para defender el derecho de nuestra juventud a una sociedad futura, a una sociedad de paz. Pásame un teléfono ahí. La triada, dice ahí de Maracaibo. Maracaibo, que viva en las islas del Zulia. Por ejemplo, una reflexión, compañeros, porque estamos hablando del proceso educativo, del hecho educativo y ustedes son los protagonistas del proceso educativo. y ustedes están todos los días ocho horas por lo menos frente a millones de niños, de niñas y de jóvenes. Y no hay cosa más grande para uno cuando es niño, niña o está en esta edad que su maestra, que su maestro, que llega todos los días y que además de atender su vida familiar, personal, social, tiene que dedicar toda su inteligencia y energía a preparar su materia, para enseñar, para motivar, para atraer, para educar verdaderamente. Porque si algo tiene el magisterio venezolano es ese profundo amor a su propia actividad como pedagogos, como pedagogas, como maestros. Creo que uno de los títulos más grandes que se le puede dar a un ser humano es el título de maestro, de maestra. Creo que no hay otro más grande salvo el del libertador. Ustedes son libertadores y libertadoras de la mente, del espíritu, del alma. Y tenemos que saber a qué nos enfrentamos. ¿Verdad? Cuando estábamos nosotros más chamitos, los únicos riesgos eran un aparato que llaman televisión. Hablemos claro. Y había cosas en la televisión que en el hogar no le permitían a uno ver. En mi casa no nos permitían ver las telenovelas. Bueno, alguna razón tenía mi mamá y mi papá. ¿Verdad? Y a esa hora o estábamos ya durmiendo o estábamos leyendo. Eran mis tiempos. Era muy sencillo de alguna manera tener control sobre cualquier cosa que no debía ver un niño o una niña a través del televisor. Eso ha cambiado radicalmente. Hoy a través de Internet, a través de la tableta, de la computadora y de estos maravillosos teléfonos, el niño, la niña y el joven están atraídos frenéticamente a ver de todo. para bien pero sobre todo pienso y no soy extremista cuando pienso eso. Lo digo como padre pero sobre todo lo digo como abuelo. Joven abuelo que soy, ¿verdad? Jóvenes abuelos. Silvia y yo tenemos nueve nietos. Tres nietos y seis nietas. Ya llevamos nueve. La meta es veinte. Por lo menos. El equipo de fútbol perfecto. Y como abuelo lo digo y lo pongo sobre la mesa como una alerta pero no solamente para dejar la alerta sino para que actuemos diagnostiquemos la realidad y comencemos desde Venezuela desde la escuela desde el liceo desde la comunidad a empezar a empezar a dar respuestas sensibles útiles y efectivas para que nuestra juventud no sea bombardeada con antivalores sin ningún tipo de inmunología espiritual psicológica frente a la atractiva forma en que atacan a nuestros niños niños o niños o niños la otra vez descubrí que hay una página de libre acceso hay que hablar con la CANTV y con el ministro de ciencia y tecnología una página de libre acceso dedicada a los niños de cinco seis diez doce años no le voy a hacer propaganda por aquí donde tienen videos con música que a la gente le gusta y ahí muestran cosas que no puedo ni comentar aquí puede un niño pregunto yo a ustedes queridas maestras queridos maestros puede un niño de seis años saber discernir sobre videos con contenido triple x en violencia muerte y pornografía yo le pregunto a ustedes hasta un joven de veinte años de quince años todavía bombardeado aquí por la cultura de la muerte la anticultura de los antivalores no tiene defensa voy más allá hasta un adulto como nosotros todavía atacado todos los días por la cultura de la muerte del entretenimiento entre comillas del entretenimiento muy atractivo vinculado a la violencia y otras cosas más hasta un adulto a veces sucumbe a las tentaciones para nosotros era muy sencillo hace treinta años ¿verdad? cuarenta años se apaga el televisor a las nueve ¿a quién no le pasó eso? y punto ¿verdad? hoy no porque hoy con un telefonito de estos accedes a través de youtube y de mil cosas más que uno ni conoce a mil formas de autodestrucción y de destrucción de lo más hermoso que tiene Venezuela y que tiene cada familia que son los niños las niñas y la juventud así que yo llamo a Venezuela entera a ponerse en pie alerta, alerta y que hagamos un proceso intenso de consultas debates y resultados para la acción no es cualquier cosa no lo tomen como un llamado más reaccionemos a tiempo mientras se pueda porque la fábrica de violencia social hoy tiene mil formas de llegar que no las controlamos ni en la escuela ni en el hogar o miento o exagero a veces la vida es azarosa y uno va caminando por la vida y hace hoy y hace aquello y lo más importante lo deja y a veces uno se conforma no, que bueno que el muchacho se quede ahí por lo menos está tranquilo dos horas aquí tenemos que orientar eso todo tiene cura si se toman las medidas a tiempo estamos a tiempo de que el sistema educativo venezolano reaccione contra la cultura de los antivalores y contra el culto a la violencia y a todos los antivalores del capitalismo mundial a tiempo estamos por eso es muy importante compañero Elía seguir avanzando en el fortalecimiento de la comunidad escolar consolidar consolidar la unión del movimiento de padres representantes madres consolidar el movimiento bolivariano de familia consolidar la vida interna ¿ustedes ya planificaron su jornada para sacar el carnet de la patria? yo creo que yo quiero decirle a toda Venezuela ya llevamos dos fines de semana de enero el carnet de la patria se extiende todo el mes de febrero para llegar para llegar para llegar a todos los sectores sociales a los CLAP a los consejos comunales a las comunidades educativas a los maestros a los estudiantes a la juventud al congreso de la patria y sus 29 sectores anuncio que todo el mes de febrero vamos a estar activados y vamos a ir multiplicando el número de equipos porque hemos hecho una inversión tecnológica importante para que usted vaya se inscriba y salga con su carnet en la mano porque yo sé que millones de venezolanos y venezolanas están motivados en ingresar al nuevo sistema que vamos a construir entre todos para que las misiones las grandes misiones las políticas y acciones sociales de la revolución lleguen a la profundidad de las catacumbas de las catacumbas del aula de clase allá en San Cristóbal en Valera en Maturín en Barcelona en Carapita en Punto Fijo en Puerto Ardás en Coro en Monadas todas estamos transmitiendo además por quiero saludar Facebook like Periscope Twitter vía streaming un saludo a todo el mundo que nos escucha a través de las redes sociales bueno aquí pusimos un punto de carnetización del carnet de la patria por si acaso ustedes quieren aprovecharlo está aquí y entonces le he dicho la próxima semana el jueves jueves oído ya el jueves es 2 de febrero estamos cumpliendo 18 años en que el comandante Hugo Chávez entró como presidente de la república a este palacio presidencial 18 años ya de aquel 2 de febrero maravilloso histórico único el 2 de febrero y 3 de febrero y 4 de febrero y 5 de febrero la familia educativa el congreso de la patria de la educación arranca su carnetización en todos los liceos escuelas universidades desde el país 2, 3, 4 y 5 de febrero maestro maestra estudiantes obreros trabajadores padres madres representantes organizaciones 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 compañero Elías Agua bueno ya tiene todas las orientaciones eso va a ser progresivo arranca 2, 3, 4 y 5 pero todo el mes de febrero Y si hace falta marzo, en marzo le damos también. Hasta que todos estemos organizados, inscritos, carnetizados, incorporados, incluidos en el carnet de la patria. Esto es un sistema de inclusión para llegar a la profundidad de la Venezuela que hoy lucha. Y de la Venezuela que aspira a un nivel superior de revolución socialista. Por eso es el carnet para toda la patria. Es el carnet de la patria para que la construyamos entre todos. Es un carnet para inscribirme, incluirme y decir, vengo a construir, vengo a dar. ¿Qué es lo que hay que dar? Y también para recibir, para que lleguen, para que lleguen las misiones y grandes misiones. Yo, como he determinado, saben ustedes, le he dicho, yo había dicho 27 mil, pero le he dicho al ministro que coordine, con el ministro de vivienda, para que se cumpla la meta de 30 mil nuevas viviendas para los maestros y maestras en este año 2017. Y es muy importante el carnet de la patria para saber a dónde ir, para satisfacer la necesidad real. Así que vamos a fortalecer la comunidad escolar. Qué foto tan buena del comandante Chávez, vale, mira. Aquí está Chávez, mira. Con sus manos así, aquí está Chávez, siempre en positivo. Chávez siempre en positivo. Y el amor de Chávez siempre. La tuya, tenía que traer Mérida, pues. Un aplauso a los maestros de Mérida. Igualmente es muy importante todo esto, camaradas, compañeros, compañeras. La tuya, forma parte de las líneas que vamos construyendo en el transcurso ya de este año 2017. Hoy, 27 de enero, ¿verdad? 27 de enero. Intenso y bonito ha sido enero en el arranque de la contraofensiva estratégica de la revolución bolivariana. Todos estos temas, ideas, propuestas, forman parte de líneas maestras. Una línea clave que hemos retomado con fuerza es la línea de elevar la calidad educativa a través de la micromisión Simón Rodríguez. Para seguir fortaleciendo la pedagogía, el conocimiento, los métodos, la pedagogía del amor, que es la pedagogía de Simón Rodríguez, de Freire, de José Martí también. La micromisión, yo le aprobé recursos al compañero Elías Agua, 6 mil millones para incorporar 40 mil maestros y maestras. Y yo le he dicho hoy que dada la importancia de esta micromisión, y también hay que retomar con fuerza todo lo que es el acompañamiento de los mejores estudiantes en las materias claves de las ciencias. Todo ese plan, Elías, es muy importante retomarlo con fuerza. Ha sido muy exitoso invertir en la calidad educativa para formar mejores maestros y maestras, para que eleven su conocimiento, para que eleven su nivel pedagógico, las opciones que tienen en la metodología permanente de estímulo al conocimiento y al estudio. Y también para que los mejores estudiantes, desde ya, desde cuarto año, se incorporen como preparadores en su propio liceo, al lado del maestro, de la profesora, del profesor. Eso es un proyecto, Jennifer. Querida presidenta, Jennifer, por favor, un micrófono para Jennifer. Jennifer, este es un proyecto muy importante. ¿Qué nos puede decir Jennifer? Presidenta de la Federación de Estudiantes de Educación Media. Un aplauso para esta muchacha falconiana. Así es, presidente. De hecho, yo soy preparadora de castellano. Y esto es un proyecto muy bonito, ¿no? Porque, por ejemplo, le pongo un ejemplo que siempre nos pone el compañero Héctor, que si un profesor falta clase y los estudiantes no tienen, el preparador mismo le puede dar clase al estudiante para que el estudiante no pierda clase. Se convierte en un facilitador, correcto. Nosotros tenemos como preparadores, tenemos una iniciativa como mayores de cuarto y quinto año para darle clase a los compañeros de primero, segundo y tercer año. Nosotros, como ejemplo, instruir a los demás compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Tú preparas castellano? Así es, presidente. ¿De qué año? De primer año, a los compañeros de primer año. ¿Tú en qué año estás? Yo estoy en cuarto año, presidente. Y es presidenta nacional de la Federación de Estudiantes de Educación Media. Ah, 15 años. Así es, presidente. Qué belleza. Vamos a seguir creciendo. Gracias, Jennifer. De nada. Bueno, para que ustedes vean. Todo lo que estamos haciendo todos los días, construyendo, construyendo, abonando, con amor. Igualmente, algo que es central. Y que va más allá de cualquier tecnología o visión tecnocrática. Del hecho educativo, del proceso educativo. Tiene mucho que ver con Rodríguez, con Simón, con Robinson. Y tiene mucho que ver con el maestro Prieto Figueroa. Yo conocí a Prieto Figueroa. Porque mi padre, Nicolás Maduro García, junto al maestro Prieto, por allá, en el año 67, fundaron el movimiento electoral del pueblo, el MEP. Mi padre, mi padre era prietista. Y estuve muy cerca del maestro Prieto, sabio venezolano. Un sabio que intentó y tuvo algunos logros cuando la Junta del Gobierno del Trienio, del 45 al 48, él fue quien lanzó el concepto de la educación integral e integrada. Por ejemplo, ese concepto educativo plasmado en la unidad educacional Gran Colombia, aquí en Los Rosales, en el cementerio. Ustedes lo conocen. Ese concepto de escuelas que integraran al niño del maternal, la primaria, la secundaria, en un solo proyecto educativo, en un solo espacio, con todas las condiciones culturales, deportivas, físicas. E integrado a la comunidad, ¿viene de quién? De Prieto Figueroa. Él me lo explicó a mí, cuando yo tenía 12 años, 13 años, Jennifer, una vez que tuve la oportunidad de compartir varias horas con el maestro Prieto. Inolvidable, nunca se me olvidó, cada palabra que me dijo el maestro Prieto. Y me dijo, hay que integrar la educación, hay que garantizar el carácter público de la educación. Y me habló de un concepto que yo no entendí entonces, pero que es esencia medular de la constitución de nuestra república y de nuestra revolución. Me habló de la necesidad del Estado docente. Era el año 70 y pico, 75, y ya se estaba hablando de la privatización de la educación. Ya la decadencia de Cacopeyana hablaba de abandonar la educación y dejarla a los espacios privados para que el mercado garantizara el desarrollo de una educación adaptada a las nuevas condiciones del mercado. Y el maestro Prieto alertó y dijo, cuidado, eso es un peligro. Estaríamos perdiendo hasta la esencia misma de la existencia de la república. Si se pierde el Estado docente, se pierde la esencia misma y la existencia misma de la república. Conceptos prietistas. Y luego de Simón Rodríguez y de Prieto como herencia del siglo XIX. Herencia moral, cultural, pedagógica, educativa. Y el maestro Prieto en el siglo XX. El que hizo el milagro. El maestro comandante Hugo Chávez Frías que refundó el sistema educativo venezolano. ¡Aplausos! 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 Y el constituyente Elías Agua, constituyente por Miranda, recuerda Elías, cómo fue el debate de cada artículo. Y en uno de los artículos fundamentales, allí colocamos a la educación y al trabajo como las bases de la construcción del nuevo republicano, de la nueva republicana. Yo quisiera que Elías me hiciera una reflexión, compañero ministro, porque yo creo que es fundamental, maestros, maestras, que le demos un impulso de aquí hasta Marte, al proceso de construcción de los conucos escolares en cada liceo, en cada escuela, el trabajo, la producción, la nueva economía en la escuela. La educación, el trabajo, compañero ministro, el trabajo, compañero ministro Elías Agua. Gracias, compañero presidente, buenos días, buenas tardes, mis maestros, maestras, felicitaciones a todos y todas por lograr la estabilidad en el trabajo, solo posible en una revolución socialista y bolivariana. Presidente, usted lo señalaba ciertamente, en el espíritu de la constitución y sus principales artículos, establece que la educación y el trabajo son los instrumentos para transformar la sociedad, ¿no? Y no son separados. Y parte importante del empeño de ese gran pedagogo que fue nuestro comandante Hugo Chávez, fue en lograr unificar bajo el sector robinsoniano la idea del saber y el trabajo. De hecho, creó la misión saber y trabajo. Tenemos que conocer, acumular conocimiento, pero tenemos que saber, hacer, comprender. Y yo creo que esa línea, ayer estuve trabajando arduamente con nuestro maestro y querido compañero Carlos Lang, el programa Manos a la Siembra, digamos, toda la mañana a trabajar y con la dirección de las escuelas técnicas agropecuarias, el plan de ofensiva para que cada día, cada escuela, independientemente de que sea técnica o no, cada liceo, el joven que salga de allí sepa hacer. El concepto de saber hacer, conocer y saber utilizar estas manos para lo útil, para la producción de bienes y servicios que satisfagan necesidades a la familia, y a la comunidad y a toda la sociedad. Una nueva cultura del trabajo. Así es. Y debemos desarrollarlo con una doctrina clara, con planes claros. Simón Rodrigo dijo, aprender haciendo. El maestro Prieto nos enseñó la utilidad de las manos en la primera edad. Ustedes saben más de eso porque son maestros. Pero el maestro Prieto me explicó en aquella inolvidable, larga conversación, la utilidad de las manos en la primera edad, primer año, segundo, tercer año. Decía, el trabajo con la plastilina, con la madera, tiene la utilidad de desarrollar las capacidades motrices, las capacidades del intelecto, del cerebro, de la planificación, hacer con las manos. El que no aprende a hacer con las manos, no desarrolla toda su potencialidad, inteligencia, toda su sabiduría como ser humano. Es un ser humano a la mitad, o cuidado, sino a un cuarto. Desarrolla un cuarto de la capacidad humana. Maestro Prieto insistía mucho en eso. En el maternal, en el simoncito. El trabajo con las manos del niño en el hogar. Cuando el niño está construyendo algo, va ordenando su cerebro, va planificando, va desarrollando su pensamiento. Y el comandante Chávez la llevó todo esto a una estructura constitucional. El saber y el trabajo, la educación y el trabajo. Y el artículo 3 de la constitución, es uno de los más hermosos artículos de doctrina humanista, para construir un Estado democrático. Y dice, el Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona. La defensa y el desarrollo de la persona. Y el respeto en su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y el bienestar del pueblo, y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta constitución. Y remata, ustedes no saben los debates que nos dimos en privado antes de salir en público, para redactar este concepto y este remate del artículo 3, que es un mandato para todos. Es un mandato para mí como presidente, pero es un mandato para ustedes también, estudiantes, maestros, maestras. Dice, la educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines, los fines del Estado y la sociedad. Indisolubles las dos categorías fundamentales, la educación y el trabajo. Por eso yo insisto, con mucha vehemencia y con mucha exigencia y autoexigencia, desarrollemos el milagro de los conucos productivos escolares en todos los liceos. No hay excusa para no hacerlo. A parir, cuando haya que parir. Juntos. Cuando el compañero Héctor Rodríguez era ministro de educación, propuso algo maravilloso, que hay que retomarlo con fuerza. El sistema para la captación y reproducción de semillas a partir de la escuela y del liceo y del hogar. Eso es infalible. Y si usted enseña a recolectar semillas en el hogar, al niño o a la niña, ya está incorporado. El niño se siente útil. Ya empieza su cerebro a moverse en otros intereses. Cuando tiene que recabar la semillita de la patilla. Del melón. Del tomate. Del pimentón. Del aguacate. Una bolota, ¿sí? De la carabota. De la carabota. De la yuca, dice Calona. De la ullama. Y pare usted de contar, compañeros y compañeras, compatriotas. Vamos a hacerlo con fuerza. Y demos el ejemplo al mundo de que Venezuela inventó un sistema de recolección, reproducción de semillas y de siembra, trabajo y producción desde la escuela, desde el liceo, junto a la comunidad, con el niño, con el maestro, con la niña, con la maestra, con el profesor, con el estudiante. Con fuerza. Es una tarea que yo le propongo y le doy a la Federación de Estudiantes de Educación Media. Las cosas se logran, cuando se logran con esfuerzo, uno las quiere más, valen más. Cuando uno, uno mismo, ra, ra, limpia un terreno. Así sea, chiquito, vale. Ahorita veníamos y yo vi un terreno bien limpiecito de una escuela, no recuerdo dónde fue que lo vi. Entonces, insisto en la revolución económica productiva, sobre la base de los principios de Rodríguez, Prieto, Chávez, la revolución económica productiva local, concreta, en el CONUCO. Nuestro concepto es el CONUCO. Sí, el CONUCO, sentámonos orgullosos. CONUCO productivo. Es el CONUCO tipo 1, que ya está definido. Además, Elías, ustedes saben, es el que inició la revolución agrícola cuando aquí nada ni nadie daba medio por producir en el campo venezolano. Así que Elías tiene bastante conocimiento de la revolución productiva y económica. Igualmente, es muy importante reforzar los derechos en un mundo amenazado por lo que dice el Papa Francisco. El Papa Francisco lo denomina el liberalismo económico. Nosotros lo denominamos el neoliberalismo. El Papa estuvimos conversando en el año 2013 y ahora cuando lo visité. Ustedes vieron la visita que yo le hice al Papa hace poco, ¿verdad? Y él dice que el liberalismo económico está destrozando al mundo y ahora a nuestra América otra vez. Y recientemente dio una entrevista muy buena, búsquenla por software libre, por internet, búsquenla. Vamos a reproducirla, Ernesto. Está llegando Ernesto Villegas Polhap, ministro de Comunicación e Información. El último samurái. Y el Papa alerta sobre los peligros del neoliberalismo, llamado por él el liberalismo económico. Al final es lo mismo. Lo digo solamente por razones comunicacionales. ¿Ustedes ven la ola de amenaza oligárquica, imperial, neoliberal? ¿Qué fue lo primero que hizo el gobierno golpista de Brasil? Eliminar el derecho a los aumentos salariales y a las pensiones de los trabajadores en Brasil. Lo primero. Hizo una reforma en la Constitución y prohibió por 20 años cualquier aumento en los gastos sociales de educación, salud y salario. ¿Ustedes sabían? No lo sabían. Porque el enemigo lo tapa, los enemigos de los pueblos. ¿Qué fue lo que hizo Macri cuando llegó a Argentina? Macri está en el foso. 90% de rechazo tiene, apenas con un año de gobierno. Claro, el que se mete con Venezuela se seca y ya Macri está seco, compadre. Aquí vamos nosotros con el pueblo, leales a la idea de los libertadores y Macri ya anda haciendo historia pasada. ¿Qué fue lo primero que hizo el primer año? Votar 300 mil trabajadores. Congelar y reducir el sueldo de los maestros. Votar a más de 50 mil maestros y maestras. Ah, porque ellos dicen hay crisis y que la crisis la paguen los trabajadores, los maestros y los pobres. Así es la visión oligárquica. No tengamos duda de eso. Y mientras el liberalismo económico, el neoliberalismo y sus restos oligárquicos arremeten contra los pueblos de América Latina y el Caribe, lamentablemente. ¿Nosotros qué estamos haciendo? El socialismo bolivariano, cristiano y chavista, ¿qué está haciendo? Entregándole el título de estabilidad laboral y de reconocimiento como maestro y maestra a 45 mil 632 maestros y maestras de la República. Y llegando al 93% de titularidades, de títulos. Ah, Orlando Pérez. ¿Tienes voz como para hablar? Vamos a darle la palabra a Orlando Pérez. De petare pa'l mundo, Orlando. 93% estamos llegando hoy. Un saludo de aquí a todos los maestros y maestras y, por supuesto, a nuestro presidente Eurero y a nuestro ministro. Decirle a los maestros venezolanos y a las maestras venezolanas que en México asesinan a los maestros, que están privatizando la educación, que en Argentina han votado a los maestros, que en Uruguay siguen contra los maestros, que en Chile hay una pelea para evitar que la educación sea privatizada. Aquí, más de 7 millones de estudiantes tienen, cada vez que comienza septiembre, la oportunidad de 30 millones de textos escolares, de tener Canaima, de tener PAE. Y los maestros y maestras tienen a un presidente que a pesar de la guerra económica, del cerco que nos tienen las transnacionales y el imperialismo, y haber firmado históricamente, lo vengo diciendo, Nicolás, el año 2016 para los trabajadores de la educación, para los obreros, para los administrativos y los docentes, es histórico. Un contrato único y unitario. Es único ese contrato en toda la América y en el mundo. Solamente existe en Venezuela. Pero además de la guerra y de la inflación inducida, nuestro presidente, y hay que decirlo, por primera vez en un decreto se toma en cuenta a los maestros, con 50% primero en septiembre, en noviembre con 20%, en enero con un 50% y estoy seguro que nuestro presidente, nuestro ministro y nuestro gobierno, con todo su equipo, le va a dar cumplimiento no solamente al contrato colectivo, sino que en el programa social va a superar el problema que no es el salario, que no es el contrato, sino es la construcción, como bien dijo, de un Estado de equidad, de igualdad y de justicia, y que tiene a sus maestros y a sus maestras, que tiene a sus obreros y a sus obreras, y a sus administrativos, que junto a usted vamos a seguir impulsando la justicia en Venezuela, en la revolución bolivariana y por supuesto en el socialismo a nivel continental. Muy bien, Orlando Pérez, de Petare pa'l mundo, yo conocí a Orlando Pérez hace 30 años, fue 25 años, era un chamito, maestro ya, pero chamito, muy chamito maestro, maestro chamito, ahora es menos chamito, pero sigue siendo, sigue siendo maestro. Bueno, Orlando Pérez ha dado un esclavo, ya los maestros cobraron el 50% de aumento salarial a tiempo, como nunca antes, caballeros, y le he dado la orden al ministro, camarada y hermano, ministro campesino, si yo soy presidente obrero es el ministro campesino, cacautero, no un gran cacao, no, cacautero, él me propuso, bueno, la propuesta, me trajo la propuesta, de las bases magisteriales, y yo le he dicho, no, el contrato colectivo, yo le di un aumento del 50% por encima, pero el contrato tiene que pagarse como fue firmado al pelo, en cada mes, con los registros de aumento que fueron acordados y firmados, estoy comprometido, y debe cumplirse. Y seguir avanzando, en la construcción de la seguridad social integral. Maduro, amigo, la educación contigo, Maduro, amigo, la educación contigo, Maduro, amigo, la educación contigo. Igual que la cancelación de las prestaciones sociales, le aprobé 25 mil millones de bolívares, y ya se está procediendo, pudiera ser un evento que hagamos en estos días para volver a encontrarnos, maestras, maestros, 46 mil 526 prestaciones sociales del año 2015. Y debemos llegar al día, casi perfecto, pero tenemos que llegar al día, en que todo el que se jubile, cobre su prestación social inmediatamente a los 30 días. Este año tenemos que llegar a eso, ¿cómo vamos a llegar? Pariendo, caballeros, pero vamos a llegar. Fácil no es, pero solo la revolución lo hace posible. Así que, con fuerza, tomemos todo lo que son los derechos sociales. Gracias a ustedes, gracias a ustedes, por tanto amor que le da a nuestros niños y niñas. Los maestros y las maestras se merecen todo el respaldo, todo el amor, todo el apoyo de un Estado revolucionario. Así que, ya saben, despedirme no quisiera, ¿cómo es que dice la canción? Despedirme no quisiera, pero no tengo manera, para, 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 pero no tengo manera, me despido a la llanera. ¿Ah, sí? ¿No? Bueno, no me despido, siéntese, pues. Si es por mí, yo me quedo aquí hasta el amanecer. Yo, la próxima reunión que tengo, la tengo a las 6 de la mañana. Después vamos hasta las 5, ¿verdad? Miren, yo les agradezco mucho a ustedes, ¿verdad? Nosotros estamos reafirmando un camino. Salsa, no hay salsa. ¿Hay salsa? ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo se llama este grupo? Alzón de Robinson. Bueno, ya vamos para allá, pues. Buena sorpresa. ¡Ese soy yo, indestructible! Miren, maestros, maestras, queridas y queridos, vamos a dar pasos desde la educación. Solo de la educación se puede ser portador de las banderas más hermosas que nuestra patria necesita. Nuestra patria sigue en batalla. Ahora en el 2017, empezando, la contraofensiva. Vamos a acumular la fuerza suficiente para resolver todos los problemas económicos, con trabajo, con producción. Para seguir profundizando la educación pública, gratuita y de calidad. Y para seguir construyendo el socialismo, los espero el próximo jueves 2 de febrero para que arranque la gran jornada del carnet de la patria en todos los sectores educativos del país. ¡Que viva el movimiento magisterial venezolano! ¡Que viva la educación pública del pueblo! ¡Que viva el carnet de la patria! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Música! Pudieron escuchar entonces al presidente El presidente Nicolás Maduro el día de hoy con la entrega de titularidad de 45.632 a los docentes y maestros de todo el país. En esta actividad el presidente Nicolás Maduro también anunciaba que incrementó la cifra a 30.000 viviendas aprobadas para todo el sector legislativo. También mencionaba que los días 2, 3, 4 y 5 se realizará la jornada de carnetización para los maestros y maestras. Y designó una tarea para que se realicen nuevamente los coluncos productivos en los centros educativos. Es esto una nueva reivindicación que se le da al sector educativo por parte de la revolución bolivariana desde hace 18 años. Aquí mencionaba el presidente de la república también que ya con estos 45.632 títulos entregados a los docentes se alcanza la cantidad del 93% de maestros y maestras que ahora pueden ejercer su trabajo con dignidad con esta reivindicación. También mencionaba que solo resta un 7% por las instrucciones al ministro del Poder Popular para la Educación Elias Agua a que trabaje desde ya para llevar esta cifra a cero. El 76% de las titularidades que se otorgaron fue a las mujeres que ejercen la docencia y que la mayoría de ellas son menores a 44 años de edad. Son personas jóvenes que el día de hoy están recibiendo su titularidad. Son personas jóvenes que el día de hoy están recibiendo su titularidad. Son personas jóvenes que el día de hoy están recibiendo su titularidad. Son personas jóvenes que el día de hoy están recibiendo su titularidad. Son personas jóvenes que el día de hoy están recibiendo su titularidad. Son personas jóvenes que el día de hoy están recibiendo su titularidad. Son personas jóvenes que el día de hoy están recibiendo su titularidad. Son personas jóvenes que el día de hoy están recibiendo su titularidad. Son personas jóvenes que el día de hoy están recibiendo su titularidad. Son personas jóvenes que el día de hoy están recibiendo su titularidad. ¡Sanning! ¡Sanning! ¡Sanning!